¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo, soy una caja, que no, compañeros, que soy yo Pero es que, madre mía, mirad qué pedazo, qué pedazo de armatoste tengo aquí, chavales Bueno, lo primero de todo, chicos, que os tengo que comentar es que hoy os traigo un unboxing bastante guay Algo que llevo, digamos que prácticamente años persiguiendo Y bueno, es una empresa que me ha enviado unas cosas porque yo se las he pedido, ¿vale? Yo he contactado con ellos y, bueno, pues han decidido enviarme lo que he pedido y más cosas No me han pedido que haga este vídeo, no me han pedido nada Lo único que me han dicho es, toma, aquí tienes, úsalo y ya está en tus vídeos Pero bueno, me apetecía hacer este vídeo para enseñaros todo y, bueno, pues traeros cositas también interesantes para vosotros Tengo en la caja aproximadamente unas 5 o 6 cosas que os quiero enseñar Así que nada, chicos, ya sabéis, antes de nada, que si queréis ayudar, reventad ese botón de like a tope Suscribíos si no lo estáis, código en la tienda Iván Forever, eso siempre Y, bueno, pues vamos a proceder al unboxing Todo lo que os voy a enseñar en este vídeo está valorado en unos 700€ el total, así que es un poco increíble Y para vosotros tengo la mejor sorpresa Vamos a hacer un sorteo de algo valorado en 150€ Y aparte os he conseguido un 5% de descuento en la tienda donde vais a poder encontrar estos productos Son productos de muy alta gama, o sea que son bastante caros, pero es que es la puta élite Y en este tipo de productos estos de un 5% marcan la diferencia, así que es bastante descuento Un redoble de tambores, chicos Para mí, lo más importante, lo que yo he pedido, lo que yo quería sí o sí, era esto, chavales Unos Astro A50 nuevitos Bueno, esto es increíble, chavales, es la creme de la creme de los cascos Y muchos de vosotros diréis, esto me suena, esto me suena Claro que te suena, compañero, porque yo tengo unos A50 Son los mismos auriculares con los que llevo grabando más de 4 años, pero digamos el modelo antiguo Y bueno, pues ya los quería cambiar básicamente por desgaste Porque llevo 4 años, 10 horas al día más o menos Que ya sabéis que yo trabajo con esto, cuando juego, juego con esto O sea que aproximadamente, por lo bajo, tirando por lo bajo, los llevo puestos unas 10 horas al día 10 horas al día, por 365 días, por 4 años, son 15.000 horas 15.000 horas, siguen funcionando perfectamente Tienen batería, funciona todo, o sea, es perfecto Lo único que, bueno, pues ya, después de 4 años, digamos que se llenan un poco de mierda, ¿no? Lo bueno de los nuevos cascos que vais a ver es que esto se puede quitar y reemplazar toda la esponjilla Pero en este modelo que yo tengo en concreto de hace 4 años, todavía no estaba eso implementado Bueno, vamos a hacer el unboxing y os voy a enseñar por qué son los mejores cascos del mercado del puto mundo Y por qué casi todos los youtubers los usan y es que son los mejores, chavales Voy a bajar la cámara un poquito para que se vea lo mejor que se pueda Estoy sacando la carcasa, aquí está, vale Aquí tenéis la caja de dentro, que va protegida con el cartón Allá va, chavales Toma ya, chavales Astro A50 Lleva más cosas la caja debajo de lo que es los cascos, pero ahora os lo enseñaré Lo primero que vamos a hacer es retirar los cascos Tirar estos a la mierda No, es broma, compañeros, esto lo guardaré como un tesoro Podríamos decir que el estilo es bastante semejante Y guay, tacto, tío Dios, flipas Esto es como de metal, ¿vale? Para que aguante bastante resistente y pues poder poner tú, digamos, los cascos a la altura que tú quieras Y si tienes la cabeza más pequeñita, pues metes esto hasta el fondo Si tienes un cabezón de la hostia, pues lo pones hasta el final, ¿vale? Y pues los cascos se van haciendo más grandes y más pequeños Bueno, aquí tenemos el micro, que siempre vienen con un micro, eso está genial Algo que, por ejemplo, estos cascos implementan, que los míos no tienen, es esto ¡Paraaa! Se quita y, bueno, pues esto se puede cambiar, ¿vale? Se pueden comprar recambios y no hace falta que cambies de casco simplemente con recambiar, digamos, lo que son las alfombrillas Pues ya estaría Esto va con imanes Tú simplemente lo pones y se pega automáticamente Es la hostia Me he dado cuenta que tienen como una curvatura diferente Que se adapta más a la oreja, parece Las otras son como rectas y estas son como que va un poco ovalada Estos cascos son inalámbricos, pero, por supuesto, también hay otras versiones que no son inalámbricas Y que son bastante más asequibles de precio Esto de aquí también es recambiable, pero no quiero quitarlo porque no sé cómo funciona ahora mismo y paso de cargármelo Bueno, ahora viene mi parte favorita de los cascos Voy a enseñar algo que para mí es la vida desde que me los compré He pensado que son los mejores cascos de la historia y no quiero cambiarlos Esto, chavales, y diréis, ¿qué pollas es eso? A ver, ¿escucháis? Creo que se escucha, ¿no? Te sirve, por ejemplo, para ajustar el volumen entre el juego y las voces de tus amigos Darle más preferencia a un audio o a otro Y también algo que me fue increíblemente útil a mí y a mucha más gente Es que te sirve para cambiar el volumen entre la consola y el PC Esto es algo muy, muy, muy útil Y si soy youtuber o alguna vez habéis hecho algún vídeo, lo sabréis Sobre todo de consola Digamos que esto es el audio del PC y esto es el audio de la consola Y esto es como una balanza, tú estás en medio Tú vas buscando el punto perfecto en el que se escuchan los dos audios genial Es lo más útil que he visto en unos cascos en mi puta vida Luego podemos encontrar también en los cascos la rueda del volumen general Algunos botones que cambian los modos de audio y demás Y bueno, pues un montón de botones y cosas que lleva En la caja encontramos el cable óptico que va ahí dentro Los típicos papeles y todo eso Un HDMI por aquí Y aparte, chicos, esto ¿Qué es esto? Diréis Esto es la plataforma donde se conectan y se cargan los cascos Tú llegas con los cascos, los pones aquí y magia, se cargan Es increíble, chavales No va conectado por ningún cable ni nada O sea, evidentemente la plataforma sí Este cacharro aparte lo que hace es que podáis conectar los cascos a la vez al PC y a la consola Que es algo que mucha gente no sabe cómo hacer Y es que necesitas un trasto como estos Os recuerdo que en la descripción, chicos, os dejo el link a esta página web Con el 5% de descuento ya incluido Con el link de la descripción ya lo tenéis No solo podéis comprar esto Hay un montón de cascos más baratos y cascos de diferente tipo Hay un montón de cosas que os voy a enseñar ahora también Que yo no sabía que existían en la página Y aquí viene el sorteo, chicos Estos cascos son el modelo A50 Que la diferencia principal que tiene con otros cascos es que son inalámbricos Y lo de inalámbrico los hace bastante caros Os voy a sortear en este vídeo, chicos, unos cascos súper parecidos a estos Que son los A40 Con la diferencia de que no son inalámbricos Os voy a poner la imagen aquí que estaréis viendo Y esos son los cascos que vamos a sortear Son bastante caros también Si queréis participar al final del vídeo voy a explicar cómo Voy a enseñar de forma bastante rápida todo lo que tengo en la caja Por supuesto todo lo podéis comprar en la web Con el descuento que tenéis en la descripción Unos recambios para los cascos que como podéis ver Llevan las dos aurículas Y luego tenemos la parte de la cabeza No sé si se aprecia Pero estos por ejemplo son de material diferente Las que yo llevo puestas son como de esponja Y estas son de cuero Una cajita bastante barata para llevar vuestros astros donde queráis Y además es bastante, bastante suavecito Aquí vienen los 8 chavales Una pedazo de mochila de astro Yo creo que no os miento, de verdad os juro que no os miento Cuando os digo que es la puta mejor mochila Que he visto en mi puta vida Lo primero es que es súper consistente Que no sé si eso se aprecia en el vídeo Súper buen material y todo Tiene 8 millones de bolsillos En el lateral El primer bolsillo de delante está bastante guapo Tiene aquí como para guardar pues el móvil O lo que sea así más importante Justo en la otra cara tiene 200 millones de bolsillos Abajo aún tiene más bolsillos Pero no sé cómo enseñar esto Hay un bolsillito pequeño De piel tío Es de puta piel Sintética evidentemente No creo que sea de ningún animal No sé si se ve Es la polla Bolsillo principal chavales Puto enorme Luego enfrente tenemos otro bolsillo Bastante enorme y protegido Que supongo que esto será para guardar el portátil Y es que flipáis porque también es de piel tío Todo esto es de piel O sea es una puta movida Aquí cabe cualquier portátil Aparte pues por aquí lleva otro bolsillo Para los cables y todas estas movidas Algo muy gracioso es que tiene aquí una cremallera Que lleva como la cabeza de los auriculares Vale Acabo de descubrir otro bolsillo tío Chavales Maravillosa de verdad 5% de descuento también se aplica a esto En la descripción Y lo último y lo más grande Aunque tengo que decir que vale la mitad que la mochila Es un pedazo de Makuto Astro calidad increíble O sea es que lo tenéis que tocar Lo tenéis que probar eh Tenemos el bolsillo principal gigante Que ahora os enseñaré lo que hay dentro Primero vamos a decir que en los laterales Tiene varios bolsillos Y cuando digo varios no es broma Dio y bolsillos por todos sitios En la parte frontal tenemos un bolsillo bastante grande Que pues aquí para echar las cosas principales Que a las que necesites de forma urgente Y no tengas que buscar entre 200 millones de cosas Pues aquí está muy bien Que aparte lleva otro bolsillo En lo que es en la puerta Esto es bolsillo por todos sitios Chicos aquí podéis guardar lo que queráis Luego dentro Esto desde dentro no lo puedo enseñar Así que lo voy a sacar Esto digamos que va anclado dentro O lo puedes sacar Como tú prefieras Pero digamos que esto es una fundita Que va como específica Supongo que para las cosas más importantes El portátil y demás Y como podéis comprobar Es de piel entero por dentro Tío protección máxima Bueno pues sección para el portátil Por aquí podéis llevar también cachivaches Luego dentro vamos a encontrar también esto Que bueno esto es por si En vez de querer llevarlo en la mano Lo quieres llevar en el hombro Pues te lo puedes poner también Y bueno así es más o menos por dentro Lleva varios bolsillos por aquí Que es que no puedo enseñar de otra forma Vale lleva como 3 o 4 bolsillos más Pero principalmente pues La caja para meter ropa Para meter lo que tengas que meter Básicamente este makuto Es por si tienes que hacer algún viaje Te quieres llevar el portátil O no O lo que sea Pues te va genial Sin duda todos mis próximos viajes Van a ser con esto No es broma cuando os digo Que he descubierto un bolsillo aquí En medio de la nada tío Y además Es de piel tío O sea por dentro es piel Es que no sé si se Mira Si lo saco el bolsillo se ve Creo que se aprecia ¿no? Que es como piel Bueno chicos Yo creo que ya está bien Y aquí va el sorteo chicos Lo único que tenéis que hacer Tanto por Twitter Como por Instagram Voy a poner una foto Con el sorteo Y lo único que tenéis que hacer Pues es Seguidme por esas redes Darle retweet Y ya estaréis participando Si tenéis Twitter por Twitter Si tenéis Instagram por Instagram Si tenéis las dos redes Hacedlo por las dos Porque tendréis el doble de posibilidades Como digo Una foto en el perfil de Instagram Con el sorteo Y una foto en mi perfil de Twitter Que os habré puesto las dos ahora mismo Mientras estoy subiendo este vídeo Y de esa forma Pues podéis participar en el sorteo Otra sorpresa Es que no solo va a haber este sorteo Sino que vamos a hacer Un sorteo De estos mismos cascos Cada mes Cada puto mes Así que espero que le deis Mucho apoyo a este vídeo Para que bueno Pues Astor siga contando con nosotros Y mañana volvemos con Bestiar Un saludo Un abrazo Reventad desde el like Suscribíos Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!